México es la cuna del maíz, el centro de origen de este cereal y una suculenta pieza para las grandes multinacionales agroquímicas como Monsanto. En el país, que produce más de 17.000 toneladas anuales de maíz, no está permitida la siembra de transgénicos a nivel comercial. Solo algunos cultivos experimentales fueron permitidos, pero eso, combinado con la importación de semillas transgénicas, ha causado un gran daño al campo mexicano. La ley de semillas tiene que ver con esa propuesta de transición de la democracia capitalista hacia un régimen más justo para todos, que tenga que ver con la propuesta de concesionalista. Yo creo que la ley de semillas que se logró sancionar en la Asamblea Nacional después de tres años, en diciembre del año pasado, va dirigida a eso, porque es antipatente, es antitrangénica. Respeta, como siempre hemos dicho y es necesario reiterar el legado del comandante Chávez, que en la Constitución Bolivariana de Venezuela dice que está prohibido en la Venezuela Bolivariana privatizar el genoma de los seres vivos. Bueno, nosotros estuvimos, a través de la campaña Venezuela Libre de Transgénicos, articulando con una buena cantidad de movimientos a nivel nacional. Yo creo que más de 100 movimientos. Incluso algunas instituciones del Estado venezolano, con individualidades ahí que entendían el proceso de construcción de una ley popular, se insertaron en ese gran proceso que duró tres años. Hubo en cinco estados del país, en cinco espacios importantísimos, empezando desde Montecarmelo, pasando por Anzuategui, por el centro del país, culminando aquí en Caracas, pasando por los llanos occidentales. Reuniones importantísimas donde se concretó la participación de la gente y del pueblo de diversas instancias y diversas organizaciones, incluso como hemos dicho individualidades, para construir una ley de manera conjunta. Ahí entonces es una de las cosas que se concreta hermosamente la democracia participativa, que no terminó siendo una letra muerta, sino que nosotros asumimos esa responsabilidad de obligar a que gente del bando contrario y gente incluso nuestra que no comprende los espacios de participación, que deben concretarse en leyes, deben concretarse en planificaciones institucionales, en normas y además de eso en política pública. Bueno, logramos torcer el brazo de la gente que no le interesaba que se creara una ley como esta. Lo bueno de la ley es que reconoce, por ejemplo, el proceso convencional de semillas certificadas, que a nivel mundial son las normas científicas, entre comillas, que tipifican cómo tú vas a producir semillas. Eso en la ley se mantiene para la semilla agroindustrial. ¿Cuál es la semilla agroindustrial? La que está asociada a procesos agroindustriales, por ejemplo, la semilla de arroz, la semilla de maíz, la semilla de sorgo, la semilla de caña de azúcar, la semilla de algodón. Ese proceso no se vulnera, se mantienen los procesos de certificación convencional de semillas. Lo que está tipificado en la ley es que tú puedes seguir produciendo tu semilla, pero no tienes poder económico sobre ella en el sentido de que poder exclusivo sobre ella. Si tienes un poder económico porque, por ejemplo, los bandos contrarios al proceso bolivariano, que son gremios empresariales que muchas veces son importadores de alimentos y que están trasvestidos o mimetizados como asociaciones de productores, por ejemplo, son los que están enfrentando la ley actualmente. Porque ellos dicen que eso, que no les va a permitir a ellos tener una ganancia económica de sus procesos de certificación y resulta que eso se mantiene intacto. Ellos pueden seguir produciendo. Si vas a producir en buena lic semilla de arroz para distribuirla en todo el país, obviamente no la vas a regalar. La vas a vender a un precio justo, que se supone que tienes que tener una ganancia del 30% como lo tipifican las leyes económicas nuestras. Pero no vas a tener propiedad exclusiva sobre esa semilla porque no puedes privatizar el genoma en Venezuela. Y en el otro lado, lo nuevo de la ley, lo novice de la ley que ha permitido que sea respaldada por cientos de organizaciones a nivel mundial. Organizaciones norteamericanas, tanto de individualidades como universidades, centros de investigación, dicen que es una ley importantísima que va a generar jurisprudencia a nivel mundial, permite que nosotros tengamos ahí una figura que se llama los consejos populares de resguardo de la semilla local, campesina, indígena y afrodescendiente. Esa semilla local, campesina, indígena y afrodescendiente va por otra vía. No va por los procesos de certificación convencional para que sea secuestrada por alguna institución, sino que popularmente yo establezco sistemas participativos de garantía de calidad de la semilla que me den a mí la posibilidad de yo, como organización popular campesina y aliada con diversas organizaciones populares de la ciudad, decir, mira, esta es una semilla garantizada ética y moralmente, que es una semilla que proviene de procesos agroecológicos, liberados totalmente agrotóxicos en el caso de que fueran agroecológicos y además de eso le damos la garantía moral que es una semilla de calidad. ¿Qué decimos nosotros? Los procesos de certificación en el mundo a veces son procesos que trampean, que simplemente porque tú tienes la posibilidad de que una ley en un país determinado te proteja los intereses como corporación, entonces yo saco cualquier semilla que puede ser de muy mala calidad, como nos llega a nosotros aquí en Venezuela, pero son ellos los únicos que la pueden producir. O sea, el proceso de certificación no ha garantizado en Venezuela ni en ningunos otros países que la semilla es de calidad. La semilla campesina en Venezuela que alberga más de 80 rubros, la mayoría de la semilla si es bien tratada y bien arreglada y acomodada por el conocimiento ancestral campesino, indígena, afrodescendiente, tranquilamente sale de buena calidad. El caso de las leguminosas es un caso clave para nosotros. Fácilmente podrías producir la semilla de caragota en 2.500 hectáreas. Las que nosotros necesitamos, la semilla que nosotros necesitamos para producir las 150.000 hectáreas, para poner a producir las 150.000 hectáreas que necesitamos para cubrir la demanda nacional de caragota, eran fácilmente ejecutables, 2.500 hectáreas, 1.550 de frijol y apenas 100 hectáreas de quinchoncho. Pongo el caso de las leguminosas, nada más. Ahí, bueno, no hubo desafortunadamente un compromiso de los decisores en ese momento para implementar ese plan de producción de semillas leguminosas. Incluso ahí estábamos todos, ahí estaba un poquetón de gente que técnicamente dominaba la propuesta de producción de semillas. Estaban los campesinos y campesinas que producían semillas, que produjeron semillas por un tiempo determinado importante y que esa producción de semillas fue diezmada por la importación de semillas importadas, a veces de mala calidad, y además de eso por la importación del grano. Nosotros tranquilamente es un rubro que se puede producir en el país, que está asociado a prácticas campesinas y que, como hemos dicho, por esa política de ver hacia afuera nada más, de importar alimentos y de aminorar las posibilidades que la gente pudiera producir fácilmente, bueno, ocasionó la debacle en la que nosotros estamos. Por ejemplo, la semilla de maíz. Instituciones del Estado fácilmente tienen capacidad de producir eso. Hay funcionarios, hay investigadores importantísimos dentro de las instituciones, en el caso de línea. Pero bueno, habrá que preguntarle y entrevistar a los que comandaron los planes nacionales de semillas y que después los sufrimos nosotros como diputados, algunos los sufrimos como diputados en la Asamblea Nacional, que no comprendieron la estructuración de una ley de semillas como la que estábamos implementando y que aún hasta el final que se aprobó el año pasado, aún cuando estaban de este lado del proceso bolivariano, atacaron la construcción de una ley de ese tipo. Personas como esa estuvieron involucradas en los planes de semillas nacionales y sabotearon el plan. Esta es una etapa importantísima para que la gente identifique, saque el prontuario de cada una de las personas que estuvieron en el proceso o que han estado en el proceso y que han saboteado los planos. Las papas nativas, por ejemplo, la arbolona negra, la griteña, la ojo catire, la arbolona negra pueblo llano, arbolona negra de gavidia, diferentes papas nativas que no requieren ninguna implicación de veneno, que además de eso están adaptadas a nuestras condiciones, que tienen sabores y olores distintos a la papa blanca y que sirven para diferentes cosas. Una sirve para puré, otra sirve para la sopa, otra sirve para el sancocho y así sucesivamente. Otra sirve como papa frita. Bueno, esa erosión que nosotros tuvimos en nuestro consumo, obviamente rompió la relación producción y consumo de un poquetón de cosas que la ley de semillas reivindica, reconoce y además de eso impulsa. Solamente Estados Unidos y España no han reconocido lo pernicioso que es la transgenia, los organismos genéticamente modificados. Que para nosotros graficárselo a la gente, por ejemplo, el maíz transgénico que a Procellos, Fe de Arroz y Fe de Agro están pidiendo que entre a Venezuela para producir más. El maíz transgénico rondurridi que es, es un maíz modificado genéticamente, o sea, manipulado en su genética metiéndole un gen de una bacteria que previamente fue bombardeada con grandes cantidades de glifosato de un veneno que es cancerígeno. Entonces, esa bacteria agarró resistencia, ese gen de esa bacteria se lo meto al maíz. ¿Y cuál es la única ventaja? Para las transnacionales, para Monsanto, por ejemplo. El caso de Monsanto. ¿Qué me va a permitir a mí? Que ese maíz que yo lo siembro a gran escala, bajo desiertos verdes, donde no haya ningún campesino trabajando allí, o que haya uno por cada 1.000 hectáreas o por cada 1.500 hectáreas, se le lanza en grandes cantidades de ese herbicida y ella no se afecte. Esa propuesta transgénica está siendo enfrentada por Francia, que aún cuando es un país imperialista, dominador, ustedes ven todos los estragos que está haciendo en Asia y en África, a su pueblo lo protegen. Entonces, una relación de hipocresía ahí, que ya los organismos genéticamente modificados para ellos están siendo una tecnología muy perniciosa, que está plenamente comprobado a través de investigaciones de muchos tipos. Por ejemplo, el francés Ceralini, que hizo unas investigaciones que correlacionaban el consumo de organismos genéticamente modificados, de alimentos producidos con organismos genéticamente modificados, generaba diferentes tipos de tumores cancerígenos. Impotencia en el hombre, en la mujer, pero tumores hepatorenales en los hombres y en las glándulas mamarias en las mujeres. Nosotros habíamos colocado aquí, para no establecer generalidades y para darle una bofetada a la pseudo-dirigencia científica y empresarial que está pidiendo que se modifique la ley, por ejemplo, lo que hemos dicho, Francia prohibió la venta libre del glifosato de Monsanto por considerarlo cancerígeno. Eso fue el 6 de junio del año 2015, el año pasado. La ministra francesa de Ecología, Ségolène Royal, hizo el anuncio en ese momento en declaraciones al canal público TV de Francia. Eso se lo decimos nosotros a la oposición también para refrescarle la mente. Ellos, su estructura de modernidad, su estructura pseudo-científica está basada en ¿quién? En Europa y Estados Unidos. Entonces, por favor, revisen bien. Si van a seguir ese proceso, avancen. Si siguen el proceso de la propuesta capitalista, avancen porque ya esos países y esa propuesta científica occidental que niega que otro conocimiento existe, ya le está diciendo que la transgenia, los organismos genéticamente modificados y patentar la vida a través de la semilla es un fracaso total. En Europa hay 25 países que tienen zonas libres de transgenia. Ahí ustedes ven la trampa. Entonces, los pseudo-científicos que están en el Libi, que están en algunas otras partes, que están prestándose para entrompar la ley de semillas porque protege la soberanía alimentaria del pueblo venezolano, bueno, tiene que... Estos argumentos yo creo que serían claros y suficientes para desenmascarar. Nosotros recomendaríamos que, por ejemplo, el bloque de la patria dentro de la Asamblea Nacional pudiera ser más diligente en la atención a las necesidades y a los planteamientos que nosotros como organizaciones populares tenemos, que representamos realmente a todo el pueblo venezolano. No estamos discriminando entre opositores y chavistas. No, para nosotros es necesario, es importante que todos los venezolanos consuman alimentos sanos y que no estén privatizados a la óptica comercial transnacional. Eso para nosotros es fundamental. Dentro de la Asamblea Nacional hay que seguir dando la pelea. Ellos, la oposición venezolana y la derecha venezolana, entregada a los intereses del gran agronegocio mundial, está tratando de cambiar la ley de semillas bajo unos argumentos que ya dijimos que son invalidos para nosotros y que si pretenden establecer cualquier eufemismo que tenga que ver con cualquier trampa, cualquier acto jurídico que tenga que ver con la privatización de la semilla, es imposible. No lo van a poder lograr porque la Constitución de la República Valoriana de Venezuela, en su artículo 127, prohíbe la privatización del genoma de los seres vivos. Recomendarle al comandante Maduro que nosotros estamos dispuestos a apoyarlo, a seguir, a continuar apoyando, pero que es necesario que él, bueno, proscriba los espacios de corrupción que todavía quedan en algunas partes dentro del gobierno y que además de eso sea coherente con una política de soberanía alimentaria que es fundamental y que es conocida por él. Gracias, Marajos. Gracias, Marajos. Gracias, Marajos. Gracias. Gracias por ver el video